Hola a todos. Buenas noches. Quiero dar las gracias al RAB por haberme invitado en un día como hoy para un acto tan bello como el de desprender una vela. Porque esta fiesta es una fiesta muy importante, en especial y con mucho más sentido en el momento que nos toca vivir en Argentina. En ese sentido, también días atrás recibí los comentarios del RAB. Pino Jacobson, que justamente hablaban de la relación entre esta fiesta de Hanukkah que es la fiesta de la luz y la situación en la cual nosotros vivimos. Porque en el fondo, la principal lección es que la luz se impone sobre la oscuridad y después de tantos años de oscuridad y ocultismo va a salir la luz y eso va a ser una revolución moral porque lo vamos a hacer desde los valores. Por lo tanto, no hay oscuridad que se haya logrado imponer a la luz. Es más, hay un proverbio chino que dice no maldiga la oscuridad, prenda una vela, lo vamos a hacer. También esta fiesta es importante porque entre otras cosas señala el triunfo de los pocos sobre los muchos, señala el poder de la fe y el poder de aquellos que siendo pobres se impusieron sobre los poderosos. Por lo tanto, estamos frente a una fiesta de mucha luz y en función de ello, siempre nosotros hemos hecho referencia a la cita del primer libro de Macabeos 3.19 que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y sabemos que las fuerzas del cielo van a apoyar a la Argentina y sobre todo va a apoyar a Israel en este momento. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!